¿Qué tal? Bienvenidos mis queridos pelones chapingueros, el día de hoy me encuentro en la sede de Tehuacán, el Cebetis de Tehuacán, donde el día de hoy se van a estar presentando los chicos para realizar examen, transmisión, los primeros chicos, y ya saben que aquí van a ser primero pelones, ¿listo? Entonces el día de hoy voy a estar documentando cuál va a ser la experiencia de los chicos que están aplicando el examen de admisión, así que vamos a ver qué sucede con ellos y vamos para allá. Encuentro con un padre de familia que viene a acompañar a su hijo o hija, a su hija para presentar el examen de admisión a la Universidad Autónoma de Chapingo, así que cuéntame su experiencia. Pues un poco nervioso, un poco nervioso por la primera hija que entra a la universidad, va a estudiar, ella va por lo de ingeniero agrónomo, y entonces por eso estamos aquí acompañándola. Ya están formados, pero creo que están pasándolo por uno, y aquí estamos un poco nerviosos como ella. El internet ha buscado ella mucho para poder formarse, para poder presentar el examen, y tengo primos egresados de Chapingo, ingenieros agrónomos, les ha pedido ayuda y le han apoyado mucho. Nos hemos basado a eso, a las personas que ya son egresados de Chapingo. Entonces ellos les empezaron a ayudar un poco y parece que todo va bien. A ver cómo le va. Muy bien, yo espero que realmente su hija pase el examen de admisión, y además, ¿por qué su hija eligió la universidad para presentar el examen de admisión y ser una miembro si fuese el caso que esperemos que sí? Sí, te comentaba que como ya tenemos familiares que han egresado de Chapingo, y entonces a mi hija le gustó mucho el ingeniero, mi primo es ingeniero agrónomo, y entonces él tática mucho con ella y agarró bases de ahí para poder asormentar su compromiso que tiene ahorita. Por eso es que nos gusta Chapingo. Ah, muy bien. Los egresados de ahí. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho que coincide en Chapingo como una oportunidad para estudiar. Digo, yo soy egresado de esa universidad también, y los chapingeros somos muy orgullosos de la universidad, entonces... La verdad es muy buena universidad, es muy buena universidad, y la verdad, ¿quién no quisiera entrar ahí? Me imagino, no sé cuántos alumnos vayan a hacer el examen a nivel México, y no sé cuántos se queden, eso sí no tengo bien el dato, pero me imagino que son muchos, además aquí hay muchos. Sí. Sí, sí. Es algo no tan fácil, ¿verdad? Es complicadito, y es fuerte para todos los muchachos. Justo como vamos viendo acá, amigos, el lugar es una sede pequeña, digo, comparado a la sede central en Chapingo, en Texcoco, la sede está llena, aquí ha de haber mínimo unos 200 aspirantes al examen de admisión, y vaya, así como comentan, pues Chapingo siempre es una muy buena opción para poder estudiar, además de todos los beneficios que nos da esta universidad, ¿no? nuestra, o en mi caso, mi alma mater, que yo también espero que ustedes sean ya miembros y salgan muchos aquí. A ver, vamos por acá a entrevistar a los chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Me podrías dejar de tomarte una entrevista pequeña, rápida, para documentar tu experiencia de cómo es hacer el examen de admisión de Chapingo? ¿Sí? ¿No? Sí, no te preocupes, no pasa nada. No, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Adelante? Ah, ok, ok, ok. Muy bien, ¿podrías decir cuál es tu nombre? Es Fernando Alí. ¿Vas a aplicar examen de admisión para prepa o propedéutico? Para universidades. La universidad, que sería en este caso propedéutico. ¿Cómo ha sentido la preparación para realizar este examen? Pues bien, bueno, hasta el momento, pues me puse a estudiar, pues quiero ver yo lo suficiente, así que, pues voy a ver más adelante a ver qué tal me va. Ok, muy bien. ¿Nervios o algo así? No, la verdad es que no. Ah, excelente. Muy bien, te felicito por eso, por tomar una excelente decisión de querer entrar a la Universidad Autónoma de Chapingo. Pues a ver qué tal me va, a ver si pasa. Excelente. Muy bien, muchas gracias, bro. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia de prepararte para realizar el examen de admisión? Bueno, este es mi segundo año, acabo de ir. Ok, muy bien. No se pierda la esperanza, ¿verdad? ¿Dónde vas? ¿Para prepa o propedé? Para propedé. Ah, excelente, te hace mucha suerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como verán, chicos, pues les digo, he llegado tarde al lugar. Ahorita vamos a ver si nos dan autorización a alguno de los colegas para poder entrar. Por aquí podemos ver todos los padres de familia que siguen esperando o están viendo entrar a sus hijos al lugar de, a los salones. En este caso estamos en el Cvetis 229, en la sede de Tehuacán. Lo mismo se está viviendo obviamente en otras sedes, en otros estados, entonces pues vamos a seguir preguntando a padres de familia a ver qué es que esperan de su hijo o cómo sienten ellos esta emoción o nervios. Siguen llegando algunos chicos que son los que vienen tarde, por eso les mencionaba a todos y como sugerencia para los próximos, es que pues siempre lleguen temprano, por lo mínimo una hora antes al examen de admisión, porque tengo entendido que ya a las 9 empieza el examen. Ya todos los chicos se han pasado, solo quedan padres de familia que están esperando pues afuera, afuera de las instalaciones de este Cvetis, es una sede. Ahorita seguimos preguntando a más alumnos y vamos a ver si tenemos suerte para que nos dejen pasar a pues entrevistar o por lo mínimo grabar desde fuerita cómo ha sido la experiencia con los chicos. Podemos observar el módulo de control de la propia escuela, donde tienen un punto de sanitización, entonces aquí hemos encontrado a chicos que están ingresando ya listos. Obviamente llevan ahí su identificación y su ficha, entonces pues nada, esperamos que tengan éxito estos chicos y vamos a observar también más chicos que van llegando para realizar este examen. Y bueno, este es el proceso normal ahora por tiempos de COVID, vemos toda esa parte de control sanitaria, pero... En primer lugar, porque pues allá hay muchas oportunidades y ellos puedan salir adelante, nosotros como papá sabes que no tenemos el recurso, o sea, no tenemos el recurso, o sea, como la idea, no traes fue lo que ellos quieran, allá hay un recurso para que ellos puedan prepararse, entonces por esa misma razón, bueno, esa es la opción que yo tengo, porque también tengo a tres hermanas que ya salen a ver. Las de la mañana, las de la mañana, las de la mañana, las de los 12 a 1, las de las 6 a 8, las de las 7, 8, 9, 9, 12, etc. Sí, somos de la Universidad Autónoma Chapingo, venimos en representación de la Mesa Directiva de la Asociación de Estudiantes Poblanos. Ah, sí, sí, sí. Entonces, pues como donación, por parte aquí mi compañera Fátima, ella también es representante de la Mesa Directiva, pues venimos haciendo esta donación para los aspirantes y para las familias de los aspirantes. Ah, muy bien, qué bueno. Tú en ese momento, pues estás cursando entonces la universidad. ¿En qué año estás? Estoy en sexto de Parasitología Agrícola y actualmente soy la presidenta de la Asociación de Estudiantes Poblanos. Cuéntame un poquito qué son las asociaciones en Chapingo. Son grupos en representación de todos los estudiantes que están en la Universidad Autónoma Chapingo. Como sabemos, viene gente de muchos lados, de todos los estados de la República Mexicana y en Chapingo lo que se hace son esos grupitos en representación de, por ejemplo, estudiantes de Oaxaca, estudiantes de Puebla, de Querétaro, Veracruz, etc. Hacemos diferentes actividades culturales, deportivas. Sabemos que nos tocó un periodo de pandemia y desafortunadamente no hemos podido hacer todo el trabajo que nos corresponde, pero pues esperemos que ahorita ya en clases presenciales podamos hacer todo de una mejor manera. Muy bien. Y cuéntame un poquito de tu experiencia. Bueno, desde el inicio entraste a prepa, a propedéutico. Sí, entré a prepa en 2015. Cursé desde los tres años de prepa. Actualmente me encuentro en el sexto año de Parasitología Agrícola. Toda mi estancia en la preparatoria fue bastante buena, igualmente en la carrera, pero desde que hice mi examen también aquí en esta sede, CBTIC en Tehuacán, fue muy satisfactorio cómo nos reciben chapingueros que están cursando ya carrera, que están cursando preparatoria o propedéutico en la Universidad Autónoma Chapingo. Cómo nos reciben, cómo tienen esa alegría y nos la transmiten. Entonces también nosotros buscamos ahorita que ya somos alumnos de la universidad, pues transmitir eso a los próximos alumnos. ¿Cómo calificarías toda tu experiencia estando en Chapingo? Mi mejor experiencia, bueno, pues para empezar, todo lo que es la parte deportiva, estar en diferentes talleres deportivos, que me ha dado como una segunda herramienta a lo académico. Independientemente de la parte académica, nosotros allá tenemos varios talleres culturales, deportivos, que nos dan, repito, esas herramientas. Por ejemplo, yo el primer año cursé este taller de natación y eso ya me sirvió muchísimo, ¿no?, como para la vida. Porque también tenemos muchos viajes de estudio, entonces nos llevan, por ejemplo, el primer viaje de estudio que tuve fue a Veracruz, entonces eso nos sirvió muchísimo, pues para estar ahí en el mar y no tener ninguna complicación, ¿no? Entonces, pues la Universidad Autónoma de Chapingo nos da muchísimas herramientas para la vida, no solamente la parte académica, ¿no? Tenemos muchas prácticas tanto de laboratorio como prácticas de campo y todo es pues bastante, es una educación bastante completa. Por último, ¿algo más que quieras agregar acerca de la universidad o de la asociación o no sé? No, pues, primeramente agradecerle a nuestra alma mater por darnos tanto, ¿no? O sea, creo que las palabras nos podríamos quedar cortas, ¿no?, al agradecer a la Universidad Autónoma de Chapingo por todo lo que nos da, por la educación, por los talleres, por la comida, por el hospedaje, por todo, por nuestras becas. Sin duda, para mí es la mejor universidad, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. No hay una universidad que nos dé tanto, ¿no? Y como ahí lo dicen, es de una manera coloquial, nos pagan por estudiar, ¿no? Entonces, no hay universidad que nos brinde lo que nos da la Universidad Autónoma de Chapingo. Entonces, si hay chicos que nos están viendo, que vayan a ver este video y que estén como con esa indecisión de hacer examen o no para la universidad, de verdad, anímense, no se van a arrepentir. Y pues, hay que darle ganas que pase. Me encuentro dentro de las instalaciones de este Cebetis. Acá, a mis espaldas, hay unos salones donde se encuentran todos los chicos que están realizando el examen de admisión para ir a prepa o, en este caso, propedéutico. Vamos a ver si encontramos a alguno de los coordinadores del examen de aplicación para preguntarles unas cositas y a ver si nos permiten grabar los chicos que están presentando el examen de admisión. Así que, pues, vamos a ver qué sucede. Eres aplicador, pero contame un poquito qué es ser un aplicador de examen. Ah, ¿qué es ser? Bueno, pues, es supervisar aquí a los nuevos aspirantes para el ingreso a la universidad. Este, pues, de mi experiencia, he sido ya tres veces aplicador y, pues, ha sido grata. Es, este, agradable ver como a los nuevos que vienen con muchas ganas de entrar a la universidad, que vienen con todo el ánimo. También es un poquito estresante que, o mal verlos como están estresados. Me ha tocado que llegan pálidos completamente. Ok. A los que vienen bien confiados también, vienen de, este, con ideas de extremo a extremo, ¿no? Que unos vienen bien confiados, no, que sí, está fácil. Y otros vienen, pero que se están muriendo. Sí, es, este, es complicado. Ok, ahorita nos encontramos aquí en la sede de Tehuacán. ¿Tú eres de acá de Puebla o eres de otro estado? No, yo soy del estado de México, del municipio de Atenco. Ah, ok, de Atenco. Y, este, ¿cómo, cómo es el trámite para que tú puedas ser aplicador? Por ejemplo, este video lo van a ver otros chicos que quieren entrar a Chapingo. Ok. Este, o que ya también están dentro de Chapingo. ¿Cómo es como el proceso para que tú puedas ser aplicador del examen? ¿Ser aplicador? Ok. Cuando, para ser aplicador, sacan la convocatoria, departamento de difusión. Te inscribes, te piden todos tus datos. Tienes que tener arriba el promedio mínimo de 80 y no tener ningún reporte en UCAME. Ningún reporte de indisciplina, ningún punto. Disponibilidad, porque también da el caso de que, pues, se interponen con viajes de estudio o alguna otra actividad curricular. Pues tienes que tener disponibilidad. Pues los ánimos para aplicar, porque también es un poquito complicado, ¿no? Que tienes que parar temprano, tienes que venir, estar tres horas aquí, no más, cuidándolos. Pues llenas tus datos, esperas a que te seleccionen. Es un proceso al azar. No, y también la sede, esa es completamente al azar. No te dicen como tal, tú no puedes escoger en dónde quieres que te toque. Se va a hacer completamente al azar, ya sea en sede central o en sede foránea. Muy bien. Y, por último, otras experiencias que hayas tenido de los chicos, como decías, que unos bien confiados, otros hasta pálidos. Este, ¿qué otras experiencias has tenido o qué recomendarías a los que van a ser nuevos para aplicar examen? Ahorita ya están aplicando, pero para nuevos aspirantes. ¿Aplicadores? Aspirantes para aplicar el examen de admisión. Ah, ok. ¿Qué recomendaciones? Pues, primero que no sé por qué les tienen miedo. No, vengan tranquilos, porque también los nervios traicionan mucho, lo digo por experiencia. No, vengan lo más tranquilo que puedan. Yo sé que es complicado, pero que intenten estar tranquilos. Si es que van a estudiar, pues no estudien un día antes o una semana antes. Vayan estudiando desde antes, para que ya el mero día no quieran estar a las carreras, ¿no? Que tengo que repasar esto, ¿no? Ya un día antes, de preferencia, ya lo usen para relajarse, para estar tranquilos. Y venir también descansados, porque unos no duermen, vienen desvelados. A mí me tocó, varios que venían con sueños, están acá dormidos en el examen. Que vengan descansados, frescos, bañados, si quieren. Como ustedes se sientan más cómodos, que vengan, que lleguen temprano, porque da el caso de que luego no encuentran que es un salón o hay problemas con el folio. Me preferencia que lleguen una hora antes, para que les asignen un salón, que estén tranquilos, pasen al baño, porque a mitad del examen no pueden salir. Entonces eso los hace que estén también más tranquilos, se relajen. Igual escuchen bien las indicaciones de su aplicador, porque también cometen errores en las hojas. Y si no avisan, a veces no avisan. Ya me tocó uno que no, me avisó que se había equivocado y tuvo que su examen, pues ya. Lo contestó una parte con lapicero y eso ya, eso no cuento, no vale. Ok, muy bien. Y justo esa parte, ¿qué sí los dejan hacer y no hacer durante el examen de admisión? Durante, pues pueden, solamente pueden, tienen permitido tener lapicero para llenar los datos, lo que ocupen goma, sacapuntas, y es lo único que pueden tener, no pueden tener ni calculadora, regla. Las indicaciones es que solamente tengan el examen y la hoja de respuestas y el cuadernillo de preguntas. No pueden tener nada más, no pueden tener que folder, no pueden tener que su mochila a la mano. ¿Hojas blancas? Hojas blancas tampoco, el cuadernillo tiene espacio suficiente para hacer cualquier operación que necesiten, o cualquier anotación. Eso lo pueden rayar como quieran, la hoja de respuestas, solamente los espacios para las preguntas. Si no pueden, no pueden estar solo su teléfono, no pueden salir al baño, por eso se recomienda que lleguen antes, para que puedan pasar al baño, estén tranquilos. ¿Qué van a mantener? ¿Calculadora? ¿Audífonos tampoco? No pueden estar escuchando música, en el examen no, no pueden tener solamente su hoja y su lápiz. ¿Y cuánto tiempo disponen de hacer el examen de admisión? Tres horas, a partir de que se entregan los cuadernillos, las hojas de respuesta. Si es que llegan, dado el caso de que lleguen tarde, no es que se les dé tres horas a ellos, no, van junto con el tiempo que están ellos. Si ya se inició a las 9.05, a las 12.05 acaban. No se le puede dar más tiempo que haya llegado una hora tarde, no se le da otra hora. Ok, muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Pues, nada más que estén tranquilos, que estén relajados, porque sí, es lo que más pasa, que los nervios lo traicionan demasiado. Entonces, que intenten venir lo más relajados posible, lo más frescos, que vayan con anticipación, que escuchen bien sus indicaciones. Y pues, mucha suerte para los de nuevo ingresos. ¿Ha sido usted coordinadora o aplicadora de examen? Ay, como 26 veces ya. Coordinadora siempre. Y era de la Comisión Académica del Consejo Universitario. Ocho años estuve allá en los tiempos. Ok. Usted es maestra. Maestra de preparatoria. Ah, maestra de preparatoria. Ah, muy bien. En su experiencia como aplicadora, ¿qué ha sido como lo más difícil o algo extraordinario que usted considere que diga, ah, me acuerdo que sucedió eso con algún alumno, o las complicaciones que ve como en cada aplicación? Pues, lo que es triste es cuando no traen identificación o alguna cosa así, de que no se puedan quedar, ¿no? Nada más. Pero sí, así como que en general siempre me da así como, este, ternura de que, ay, de que se ve que unos que venían bien, bien humildes, de zonas muy lejanas, acompañados de sus papás con mucha ilusión. Y eso es eso en general. No me ha tocado ningún problema así en particular. A algunos que habían apuntado mal, en vez de poner, nivel de prepa, que se habían apuntado para, o querían entrar a propiedad y se habían metido a hacer examen de prepa. Y pues no les servía hacer el examen. Pero nada más. Ninguna experiencia en especial. ¿Cuántas veces puede un chico hacer el examen de emisión si no queda? Pues yo creo que hasta que quede si quiere o hasta que se rinda. Porque no, no... No, no hay como un límite de intentar hacer tres veces. No hay límite de tiempo, ni tres caídas, ni nada. Puede estar presentando hasta que pase. Sí, solo sería cada año, ¿no? Cada año. Muy bien. Y algo que quiera comentar acerca de la universidad, su experiencia como... Este, como profesora que ya tengo 31 años ahí, pues... Muy bien, felicidad. Que es, este... La universidad es la que tiene más estudiantes de origen indígena. El 28% son... ...que han tenido contacto con lenguas autóctonas, ¿verdad? O indígenas. Entonces, es la escuela que tiene más estudiantes de ese estilo y que se les da la oportunidad. Entonces, eso es algo muy bonito de nuestra escuela. La diversidad cultural. Y, este... Tenemos casi de todas las etnias. Etnias. Y, aparte, algunos intercambios de otros países, ¿no? También tenemos, este... Colombianos. Es lo que más frecuentemente he visto. Y de algunos otros lados también. De Sudamérica, sobre todo, nos llega alguno que otro. Y también a veces llegan, este... Personas como de 40 años que empiezan a estudiar, ¿no? Yo alguna vez entré al salón de clases y digo, maestro, este... Ya me toca a mí. Dicen, no, son de alumna. Ah, bueno. Sí, sí. A veces nos llegan unos muy grandes y se animan a estudiar. Tuve una alumna que después entró su mamá como tres años después. Y las dos fueron mis alumnas. Primero la hija y después la mamá. Son casos cuyos... Ajá. Y sí acabó también la mamá de la prepa. Ah, muy bien. Muy bien. Pues, no sé, ¿algo más que quiera usted agregar a hacer para la universidad? Pues, no, que ojalá, esperemos que tengan suerte los chicos. Que tengan mucha suerte. Y los esperamos allá y que le echen muchas ganas los que queden para que permanezcan. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Y listo. Pues, aquí vemos algunos padres de familia buscando, este, pues, algo de sombra. Están esperando a sus hijos que están realizando el examen de misión. Lo que veo todos así como sentaditos esperando. Ahorita vamos a ver cómo están manejando el tema de los nervios. Y, o, o, o cómo la están llevando, ¿no? Entonces, ahorita vamos a preguntarles. El estado de Oaxaca. Ah, usted es paisano. Yo también soy de Oaxaca. Ah, correcto. Yo soy de La Cañada, de San Martín, Toczfalo. Tú eres de mango, de guajes, de chicosapotes, de pitahaya. Ajá. Sí, producimos frutas. Y desde allá le tocó hacer examen de admisión a su hija acá. Sí, sí, le tocó. Ella, ¿sabe usted si ella tenía otra opción de dónde aplicar el examen o no había ningún lugar cerca ahí? No, nada más aquí era la opción para ella. Ok, entonces, ¿desde qué hora salieron de allá para llegar acá? No, queríamos prevenir y salimos a las cuatro de la mañana. Salieron a las cuatro de la mañana. Ok, ¿y usted cómo veía a su hija? ¿Venía nerviosa? ¿Venía tranquilo? No, viene tranquila. Se estuvo preparando con tiempo, estuvo estudiando, estudiando, estudiando. Qué bueno. Sí, así es. Vamos a hacer el examen. Ya me dijo Lómar, ¿cómo se llama? Que está ahorita ahí. Y nosotros aquí también, un poquito de nervios, ¿verdad? Sí. Ya que es la primera vez que nos toca. Venimos acá también de un pueblo chacano. Yo tengo una de mis hijas, la compañera, a quien viniera aquí a la escuela. Venimos de Tlacotepe. Salimos a las seis de la mañana del día para llegar temprano, para llegar a tiempo. Y pues yo me siento tranquilo, porque tiene la confianza que el hijo salga adelante. Y aparte de eso, pues normal nos sentimos. Y lo que pedimos es que Dios le ayude a que su memoria desarrolle para contestar bien este examen y pase. Y no más que apoyar a los hijos. Sí, exactamente. Porque es nuestra esperanza de nosotros. Yo digo que más él, porque yo creo que puedo hacerlo. Es él el que le tiene que echar ganas más que nada. Uno hace uno lo posible de que ellos, pues que estudien. Más que nada que estudien. Porque uno ya también va uno viviendo la vida y por lo que uno quiere menos es que ellos batallen. Sí, sí. ¿Su hijo cómo lo veía antes del examen? Pues un poquito nerviosa. Usted está nerviosa, ¿verdad? Sí, ojalá y se quede. Han transcurrido ya las tres horas para realizar el examen de admisión. Vemos por acá a los chicos ya salir de este examen. Y pues bueno, vamos a preguntarles cómo les ha ido, cómo se sintieron y pues qué otra experiencia han tenido durante el examen. Así que vamos a preguntarles. ¿Sacaste el ficha para propedéutico o prepa? Propedéutico. ¿Propedéutico? Sí, exactamente. ¿Y cómo te sentiste en el examen de admisión? Pues al inicio un poco nervioso porque son 130 preguntas que vienen en el examen, que son más de habilidades matemáticas. Es donde te cuesta un poco más. Pero si lees con atención y pudiste ver la guía que te dieron, con eso lo pudiste armar en todo el examen. Prácticamente. Sí, tú revisaste la guía de estudios. Sí, yo revisé la guía. Entonces, de lo que revisaste en esa guía de estudios, lo que venía en el guía de estudios, ¿viene en el examen de admisión? Sí, prácticamente sí. Sí, completamente toda la guía. No todo, porque si vienen más preguntas en este examen, pero con eso te puedes guiar al examen. Ok, muy bien. La guía. ¿Y te preparaste antes del examen de admisión? Sí, no te preparé. Estudié más que nada. ¿Estudiaste? ¿Cuánto tiempo le dedicabas a estudiar? Una hora a la semana, dos horas a la semana. Ok, y ahorita, aparte de los nervios, ¿cómo te sentiste en el examen? Volta, ya salí, ya se me fueron los nervios, pero dentro del examen te da unos nervios, de que ya tienes poco tiempo. De hecho, nos dieron tres horas, ya nomás me quedaron diez minutos a mí, pero ya salí y ya. Ya saliste, ok. ¿Y tus compañeros que estaban aplicando el examen, salieron antes o todos siguen ahí? Todavía quedan como diez personas y de las, éramos como veinte, las demás ya se fueron. Ah, ok, muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más. Ah, yo te deseo todo el éxito y que pases el examen de admisión. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia ahorita, después del examen? Pues siento que bien, o sea, sí supe contestar bien bastantes preguntas, aunque otras sí me costaron más que otras, pero a ver qué tal ya lo veré cuando den los resultados. Durante el proceso, ¿algo se te hizo complicado? Por ejemplo, hablar con los monitores o...? No, la verdad es que no, todo bien, creo. Muy bien. Y, este, ¿te preparaste en el, o sea, del tiempo que te preparaste para el examen de admisión, ¿te sientes que fue suficiente? ¿Te faltó? Pues unas cositas sí siento que me faltaron más que nada historia, la verdad no soy buena ni historia, pero fuera de todo eso, sí, todo ya. Ok, muy bien. Y, no sé, este, ¿para qué carrera te gustaría aplicar? Bueno, ahorita apliqué para la que haces en secundaria forestal. Forestal, te gustaría entrar a forestal. Bueno, déjame decirte que primero va a ser un año de propedéutico, que es como un año de regularización, y ya después pasarías a la carrera como tal, no pasarías directo a la carrera. Entonces, este, pues nada, te deseo lo mejor del éxito y que pases el examen de admisión. Mi nombre es Isaías Hernández. ¿Y viene acompañando a su hijo? Vengo acompañando aquí al muchacho. ¿Tu nombre? Mi nombre es Moisés Hernández, el Luis. Ok, muy bien, pero vamos con tu papá. Este, ¿usted de dónde viene? ¿De qué comunidad? De mi estado de Oaxaca, distrito de Cuyatlan, municipio de San Pedro, Sochiapa. Ok, y, este, ¿a qué hora salió de su casa para llegar acá? Salimos desde ayer para quedarnos por aquí cerca y, pues, ya ahorita nos vamos. Se va, muy bien. Y, este, ¿a ti cómo te fue en el examen de admisión? ¿Cómo lo viste? Pues, intermedio, ¿no? Pero, supongo que tal vez pasé, tal vez no. Muy bien, este, ¿te preparaste para el examen? ¿Estudiaste? ¿Cómo lo hiciste? Me mantuve estudiando en una libreta, escribía apuntes, pero, de cada tema, pero con las ideas principales. Y, así, en pocas palabras. Y, pues, simplemente memorizaba, así, como palabras claves sobre cada tema. Para, ya, al momento de ver el examen, pues, así, tomar en cuenta esas palabras claves y, así, formar palabras. Ok, muy bien. ¿Y ahorita en el examen te alcanzó el tiempo? ¿Sentiste que fue muy poquito? De hecho, sí, hasta me sobró, como media hora. ¿Y en general, de lo que estudiaste, venía en el examen o hay unas cosas que no? Había unas cosas como que estaba como perdida. En especial en el tema de matemáticas y física. Física. Y, ¿estudiaste la guía de estudios que te da la universidad? Sí. ¿Sí? ¿Te ayudó esa guía de estudios o sientes que...? Un poquito. De los temas que te ponían en la guía de estudios, ¿sí venían en el examen de admisión o...? Algunos. Solamente algunos. Solamente algunos. Ok. Entonces, ¿tú recomendarías a otros chicos que vayan a después hacer el examen de admisión, que revisen esa guía o...? O ¿qué te recomendarías? Sí, sí les ayuda. De hecho, sí les ayuda. Porque había unos temas que quizás no había visto, pero en esa guía sí lo vi. Y en el examen sí venían las preguntas con respecto a esos temas. Muy bien. Y tú o ustedes, ¿cómo se enteraron de la universidad? Pues, uno de mis hijos, el mayor, investigó sobre eso y igual estuvo estudiando ahí. Además que de repente se desanimó, pero este muchacho se animó para entrar a esa misma escuela. Y por eso estamos aquí. A ver, primeramente Dios, ¿no? Que él pase. Porque él sí tiene muchas ganas de estudiar. Y justo eso, ¿a ti qué te motivó el querer entrar a Chapingo? ¿Por qué Chapingo y no otra escuela? Pues, mi hermano me hablaba de eso y pues como que se basa más en la agricultura, de hecho. Y pues también me llama un poco la atención y también las ganas de estar en una buena escuela. Escuela, así como Chapingo es como la octava, creo que es la octava mejor escuela a nivel nacional. Y pues al menos tendría que estar acá. Sí, muy bien. Tendría que no quedarme con las ganas e intentar desigrar. Muy bien. Algo que quiero usted comentar, así de a lo que se dedican ustedes, que podría ayudar a lo mejor a la carrera de su hijo. ¿Cómo va esa parte profesional de su hijo? Pues la verdad, a mí sí me gustaría que él termine su estudio y pues animarlo, ¿no? Que le eche ganas. Y otros chavos que hicieron su intento de examen y pues le deseamos lo mejor, ¿no? Porque pues lo mejor es la educación que uno le puede heredar a los hijos. ¿Qué esperarías si pasaras de Chapingo? ¿Qué carrera te gustaría estudiar o...? Quizás de agrónomo o quizás la administración de empresas, ya que los dos son buenas ideas. Ok, muy bien. ¿Listo? Pues algo que quiero hacer agregar nada más. No, pues saludos a todos los chavos que le echen ganas, ¿no? Y que todo lo que se tiene planeado, pues siempre se logra echándole ganas, ¿no? Echándole ganas y no desanimarse y siempre seguir adelante y ser positivo. ¿Tiene examen de admisión para prepa o propedéutico? Para propedéutico. ¿Y cómo sientes que te fue en el examen de admisión? Pues espero que bien, siento que bien. No estuvo tan difícil, pero pues no sé. ¿Te preparaste previo al examen? ¿Qué estudiaste? Sí. Este, pues claro, estudié en todo, en su mayoría. Matemáticas, química, las cosas que sentía que me iban a pesar más. Y pues creo que sí sirvió la pena estudiar. ¿Te alcanzó el tiempo? ¿Fue suficiente? ¿Te sobró? Sí, fue suficiente. De hecho me había sobrado, pero todavía me quedé para recobicar algunas cosas. ¿Y a ti qué carrera te gustaría cursar en Chapingo? Fitotecnia o Nutrición. Fit. Pues por los beneficios y porque está en el top 10 de las universidades del país. Ok. ¿Y cómo te enteraste de Chapin? Ah, pues creo que desde la secundaria traigo eso de estudiar agronomía. Y de todas las universidades, pues fue como en la que más me enfoqué. Entonces espero entrar en el examen. ¿Has aplicado examen para otra universidad o solo fue para Chapin? No, es el primero que aplico. Ok, muy bien. Pues te deseo todo el éxito y pues muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien y pues así es como me despido. Espero que les haya gustado este video hablando acerca de, bueno, más bien documentar el proceso del examen de admisión acá en la sede del Cebetis 229, 59, perdón si me equivoco, acá en Tehuacán, Puebla. Y pues nada, ya solo quedan algunos padres de familia que siguen esperando a sus hijos. Muchos ya se están yendo, así como vieron. Y pues nada, me dio gusto saludarlos. Les gustaría obtener mayor información de la universidad. Pueden escribirme a mi Instagram que va a estar apareciendo por acá abajo o en la descripción de este video. Recuerden suscribirse, activar la campanita y pues nos vemos en otro video hablando acerca de Chapin. Bye, bye. Y, ah, por cierto, les deseo todo el éxito para el examen de admisión los que acaban de realizar ese examen. Nos vemos. Chau.